No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Yo no sé qué te va a decir el jurado Pero le pusiste una onda Te plantaste, no te importa nada Ya está, ya está Ya se rompió el hielo, ya está Olé, olé, olé Muy bueno, eh Te plantaste, no te importa Me encanta No, no, la idea es esto, divertirnos, chicos Si no me puedo divertir a los 46 años Me tengo que quedar en mi casa Hay que pasarla bien en la vida Bueno, momento Esto es arte, eh Pero antes, 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 antes Antes les cuento algo Antes de que Nacha nos dé su devolución Que estaba rara, Nacha Por lo menos rara No la vi bien, Nacha No sé si le bajó la presión Está el Sam igual en la puerta Bueno, a veces no sabemos qué nos puede dar alergia Lo que sí sabemos es cómo aliviarla Llegó Coltix Alerx El nuevo antialérgico ocular Coltix, ojos frescos, siempre Mira ¿Pudo identificar al sospechoso? Yo diría que es el gato También podría ser el sillón Que está lleno de polvo Hola, flores A veces no sabemos qué nos puede dar alergia ocular Lo que sí sabemos es cómo aliviarla Llegó Coltix Alerx Coltix, ojos frescos, siempre Bueno, ahora sí, Nacha Guevara Su momento Buenas noches a los dos ¿Cómo estás? Buenas noches, perdón Primero perdón Sí, perdón es lo que tienen que decir Oh, no, perdón Yo dije, yo dije que a Nacha le iban a sangrar los oídos Pero bueno Qué feo todo, chicos Qué feo No pegaron una nota No No pegaron una nota Y eso, que Dios te ayude, Coach Porque cuando no se pega una nota Es un problema serio Ni uno Eh, horrible No, horrible, dijo No, ¿cómo horrible? Hizo de Gilda ¿Cómo? ¡Uno! ¡Uno! El primer uno de la noche El primer uno Es el primer uno Tercera pareja y ya clavamos un uno Es lunes recién Ay, Dios Lo que nos espera Bueno, pero a mí me gusta estrenar con eso Bueno, un uno Un uno estrenar No, está bien, está bien Está bien Bueno Flavio José La Flav Paco Bueno, a ver Fue raro Fue raro Se escuchó raro Aparte es un tema Que es, viste Que es para fiesta Que está bueno Hicieron una versión un poco diferente también Creo eso que le juega un poco en contra, ¿no? Porque querés escuchar a Gilda El original de Gilda Y acá lo que me pasó Que es la tercer pareja Que no coincidían los dos Es como que Creo que el grave problema Es que ninguna de las dos voces Machaban, ¿viste? Como que no Iban muy diferentes Eso creo que fue lo peor Me gustó que le apostaran un poco al look Una cosa media rara Pero, pero, viste Como un Dolce Gabbana De otra época Pero está bueno Porque le das como algo Que eso es lo que quiero ver Yo también arriba del escenario Pero Faltó, faltó Igualmente te tengo fe Les tengo fe Gracias ¿Sí? Es la primera semana Ahí está, bien Mucho nervio Mucho nervio Mucho nervio, Flavio La verdad que Que cuando lo cantábamos solos Como, bueno No están ahí, ¿no? Pero sonaba súper lindo Y la verdad que yo sé Que los nervios a mí me ganaron hoy Sí, seguro Aparte yo me escuché Desafinada No, pero aparte Lo noté yo Esto es un juego Ay, qué horror Esto es un juego No es para que sacar un disco mañana Es un juego Chicos, no olvidemos No olvidemos, Flavio Que ganó Ileana Calabró El certamen Claro Todo puede pasar Todo puede pasar En la viña del señor Todo puede pasar ¿Quién te dice, Nacha? Ay, mirá Tiene, tiene Tiene Fandona ahí Tengo Fandona Contratados, eh Mi voto secreto Lo sabrán La próxima semana Muy bien El voto secreto De Flavio ¿Cuál será? Bueno, bueno Yo te dije que iba a ser brava, Pineda Estamos sumando cuatro en este momento No sé si No sé si es bueno o es malo No sé si llegamos No, yo te digo una cosa Mañana en intrusos No sé qué le van a decir los compañeros Pero Guido no la está pasando muy bien Está duro Está duro Sí, este cantando está duro A mí me gustaría que Milete en algún momento también nos cante Por favor, no pido No sé si es hoy Pero en algún momento sí Me encantaría Me gustaría escucharla He estado ahí también Y sé lo que se siente Muy bien Bueno, venimos con cuatro puntos totales en este momento No, no, no Es el puntaje más bajo hasta ahora Pero no pasa, chicos No pasa nada Vamos, pauso Esto recién empieza Y ahora llega el momento No, ni lo quiero Ni lo quiero mirar a Polino Porque no está la cara que me viene Ya lo vi No, no, no Así que el señor Polino, por favor Decí que lo quiero Buenas noches, participantes Buenas noches Bueno, chicos Fue todo raro desde el comienzo Porque vos estabas como disfrazada de Madonna De Dolce & Gabbana Suena la cumbia Pero aquel era como una cumbia lírica A ver, ¿cómo grafico lo que sentí? Eras como una vecina que escuchaba la canción en el departamento de al lado Y cantaba como a destiempo, ¿viste? Pero estaba trapeando la casa Y iba cantando lo que escuchaba Después se enredaron el baile, chicos La verdad que un disgusto No, no, no El primer disgusto del año No, por favor Sí, chicos Marcelo Ay, no, el primer disgusto de la noche Lo siento Ay, ay, ay Buenas noches ¡Cero! ¡Cero! No lo puedo creer No No, no, no Pará, quiero decir algo del vestuario No hace falta Que el vestuario es la copia fiel de Natal Oreiro Cuando hizo el cinta Gracias La copia fiel de Natal Oreiro La copia fiel de Natal Oreiro La copia fiel de Natal Oreiro La copia fiel de Natal Oreiro